bueno antes que tenemos la gran final, la gran final de mousecap control anteriormente pudimos ver como neocash acaba de eliminar a scross y ahora pues bendy sacando para delante desde winnage, yomar viene desde luce, yomar tiene que ganarle 3 veces corrido es jugando con un equipo así más o menos tipo away, usando a la mezcla de Hawkeye y de Magneto, como podemos ver si bendy ha buscado hacer un combo es mucho el ha mantenido lejos, lo esta jugando como si Magneto fuera bueno con predestina ya le mató a Ironfist, que es el personaje que dicen que es más difícil de llamar, porque es el que le comienza todo un combo que llega a un millón de damage Magneto y Hawkeye están muriendo, ahora mismo, por poco la acaban de matar, no mataron a Hawkeye pero ahora como la decía que se murió Wester mataron a Hawkeye, ahora todo depende en Wester Wester sin hit level 3, y ya acaban de tirarle un adulto en que lo acaba de matar y eso es más o menos un hit confirmado bien bueno de yomar ahora otra vez con el tipo away, como que soy un Magneto de benji osea algo que por mi es bien minoso ahora viene yomar con su combo de un millón a ver si mata Magneto no lo mató no lo mató parece que no fue necesario el combo de Wester a todo el mundo le encanta disparo para extraerle el pelo más o menos más o menos un medio manejo de la barra entiendo yo porque de verdad que no ese es el personaje que de verdad yo me enfocaría en matar ahora mismo y también me enfocaría en matar a Kuma porque a Iron Fist por lo menos no una vez lo mantienen de lejos se le hace muy difícil acercarse puedes ver que ya yomar hay como las decisiones que es el S-Factor y tratar de cepiar todo lo posible para ganar rápido y así se acabó este juego y esto está muy difícil es el S-Factor a favor de Yomar a LB1 para Resetear el bracket algo que comenzamos a decir que ya la especial de Yomar Resetear el bracket cuando viene de Luces porque en Green Explosion fue que él hizo lo mismo y lo terminó ganando, pobre Paco ahora que únicamente comienza el juego verdadero entre los dos personajes más difíciles que tiene se confunde fullscreen con el cine de la Ares, Akuma y aquí se acabó ahora este con este factor level 3, 4 barras, puede hacerlo, puede no hacerlo, todo va a depender de que se vende ahora X factor va otra vez, no, no dice X factor va otra vez, va a comenzar a jugar de nuevo también a ver si esa estrategia que mal ha funcionado con Magneto dijo que hay entre el mantra, falle el combo y o mal claramente no debería también salir por ese, porque ese combo lo hubiera agarrado Benji poquito a poquito, otra vez buscando la entrada a Akuma X factor, Benji sabría que tiene X factor o va a querer usarlo ahora para tener una ventaja por encima de... Yomal, así puede evitar que lo chipeen, así puede hacer que el tiempo corra más rápido y entonces cuando va pasando el tiempo pues está a favor de él Y ahora por fin Benji le está ganando, Benji está a dos juegos para ganar este torneo de la que se acaba y al mío le faltan cuatro más Yo además acabo de mostrar que no todo siempre se puede hacer lo igual Benji tratando de ser para Magneto, no entiendo por qué a jugar otra vez a jugar otra vez el low, ah, esos mix que se hace de Magneto de pelón de Wesker que no sé hasta dónde bloquear tremendo setup de combo por el de parte de Yomal Disparado a la muerte el cashmaster de Yomal Benji poquito a poquito buscando esa entrada Aquí el X factor para cancelar, el X factor de Yomal Y ahora podemos ver que está muy a favor, esto va a depender de la Akuma de... Por poco lo matan Tremenda reacción de Benji de verdad, de buscar ese multiple team hyper combo Y Benji se le dio y ahora todo está 2-2, eso es ya a la final El que gane este juego decide si se gana todos los chavos en primer lugar Benji o puede resetearse para que Neon pueda ganar esos bienes Ya estamos viendo como Yomal comienza la ofensiva Con un combo que vamos a probar que le pueda matar a Magneto de Benji Y se fue ya a Magneto, ahora entra a Wesker A ver como usa el equipo de Benji Benji lo que usa el equipo es todo el tiempo tirando proyectiles Que ambos lados pueden ser proyectiles que le dejan hacer unos mixers así Y eso en last minute se confunde full stream casi, por decirlo así Y como puedes ver, le ha funcionado Cabeza que mataron Ironfish, ahora hay un Tastmaster que es húngaro el de cabeza para matar Benji tirando el combo la básica a la forma original O sea que no queriendo tirarse mucha maroma Otra vez el X factor, Yomal se lo acaba de comer Team Hyper Combo, Gimlet y el Shipper de Wesker Y aquí verá el X factor Ahora le toca a Yomal poder cubrirse todo ese mixers Evitar que le caiga en la tentación de Marcel A ver como le va todo Y Yomal está a no ir nada, por poco y se acabó A ver como le hagas Ya no llaman esto ¿Qué esto ya es? ¿HA ITELPION TO CONTROL DEL EXPANDO? Gracias por ver el video.